Muy peligroso el retador, último guerrero. Vamos a ver cómo pinta las cosas en esta batalla que promete grandes emociones de Obardo Pagamá. A todas las capillitas les llega su fiestecita y a Shocker en esta ocasión le llegó el momento de probar su supremacía frente a un último guerrero que responde de esta manera. Resultó brillante este último guerrero. Resultó de lo peor, la inclusión del tíger hispano Magadán. Ahí tú metiste la mano. No tiene ninguna mancha. No ha salido de la Mercedes, saca de que internacional, por Dios. Bueno, pues ahí vemos precisamente a estos hombres. Hay una cruceta, castigo a la pierna. Último guerrero apretando fuerte, castigándole la extremidad inferior al 1000% guapo que es Shocker. Se tira rápidamente, aplica presa de bulleta, tirante al brazo. Después un último guerrero que es llevado de esta manera con la tejera. Aplicada por Shocker. Ahí está el tíger hispano. Pues imparcial este internacional. De dónde sacas eso, Miguel, ¿de dónde? Es imparcial justo este hombre. Bueno, pues aquí estamos nuevamente con el último guerrero tratando de lastimarle la pierna a Shocker. Apreta fuerte en ese candado, sale rápidamente con tijera. Y mostrando habilidad, es Shocker. Refrir invitándolos a combate. En la lucha de poder a poder. Dos gladiadores muy completos, Leobardo. Una de las luchas más difíciles que ha tenido Shocker en este 2002. En 1999 se había perdido la máscara. Ahora viene otro momento difícil con este hombre último guerrero. Ex del satánico doctor Alfonso Morales. En estricta justicia, Gaby. Este es un luchadorazo que se está peleando con el rey buquerero. Efectivamente, con el rey buquerero la nominación para el rudo del año. Sensacional este último guerrero. Una sensacional campana. Campado ahí al brazo, castigo terrible al codo. De base en todo el activado de Shocker. Lo sabe perfectamente el último guerrero. Y Dorefe Shocker, a base de habilidad, trata de salir. Pero ahí apreta, precisamente, donde más le duele a Shocker. Y no lo suelta. Vuelve a girarse Shocker y lo vuelve a atrasar en ese candado. Y después la azota sin soltarle el brazo izquierdo. Vaya castigo terrible para Shocker. Aquí se puede apreciar perfectamente con Raúl Villarreal. Siempre enviándole a usted esto para que disfrute plenamente el deporte espectáculo de las llaves y los costalazos. Aquí usted viva de cerca este mundo del páncreas, del catch. Ahí está, castigo a la pierna y al brazo. No ha soltado ese brazo el último guerrero. Un medio cangrejo impresionante que está aplicando el rudo Shocker. Aguanta. A pechuga, como se dice en el largote. Ahora Shocker, ella intentó ver la japonesa Oukigochi, uno de los movimientos más utilizados, traídos del judo. ¡Vean nada más! ¡Ya lo tiene! ¡Ya lo tiene, doctor! ¡Ese es el último pariado! ¡Bien por este rubísimo, doctor! ¡Qué manera de ganar! ¡Viste la alegría que le puso este tigre hispano, de veras que no tiene nombre, no tiene nombre! Regresó una batalla tremebunda. Y aquí está el último guerrero, el protagonista de esta gran batalla. La madera como ataca, cuatro al brazo. Shocker se duele. El rictus en su rostro es síntoma de lo tremendo que ha sido esta batalla, doctor Alfonso Morales. Efectivamente, después de las cuerdas, Gaby, solamente hay un hombre, amables amigos, mandón en la escena, como lo es. Último guerrero, qué forma de crecerlo, chísticamente. Totalmente, totalmente de acuerdo con usted, doctor. Aquí está el último guerrero, lo ha soltado a Shocker. Y bueno, pues ahí lo tiene, a ras de lona. Haciendo palanca ahí sobre ese brazo lastimado. Vuelve al ataque. Y bueno, pues es que ahí viene la puerta hacia la victoria. Se proyectó con todo. Sale doliéndose el mil por ciento guapo. Bueno, pues vamos a ver hasta cuándo puede aguantar tanto castigo. Está dentro dejándose con todo para azotarlo en la lona. Vuelve a resentirse Shocker. Pero no se rinde, Leonardo. Ahí lo tenemos. Sobre el rondo de batalla de seis por seis. Ahí ya se shockó. El último guerrero se hierve. Las torres empiezan a resonar en todos los rincones de la México Federal. Las luces empiezan a encejecer estos rostros. Shocker se levanta. Shocker se atrasa. ¡Qué manera de soltar la pierna! Nuevamente lo está secando. Es increíble, amables amigos, lo que estamos viviendo. Shocker haciendo un enorme esfuerzo. La gente le cifla. Es increíble. ¡El rubrazo! ¡Escucha usted! Shocker se lleva esta segunda caída. ¡Qué manera de entender a su rival! Por eso es grande este elemento que alguna vez formó parte también del bando de los rudos. ¡Vamos a la repetición, Miguel! ¡Claro que sí! Emparejando la batalla. El todavía monarca. Ahí está Shocker. Seguro con el antebrazo para depositar y la lona al último guerrero. Se lo lleva al toque de espaldas. Ahí está el control del referido. Tres segundos que nos marca el reglamento. Y Shocker, a pesar de ser capturado del brazo izquierdo, ha emparejado la batalla. Claro que es lo mejor, está por venir la tercera caída a la vista. Suena el llamado a las acciones. Aquí estamos en esta que es la tercera caída, doctor Alfonso Morales. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Quién dice que hay conciencia hispano bueno en los últimos meses? ¿Qué ha hecho, Manavá? Doctor, acaba de participar en el teletón. Y es aspirante a entrar a Big Brother Club. El ambiente es impresionante en la México Catedral. Ahí podemos observar a toda la afición reunida alrededor de este rumbo de batalla. Shocker ataca. Último guerrero responde. Vean el mano a mano. Shocker. Shocker. Ra, 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 doctor. Aquí está Shocker tomando distancia. Atención a esto. El último guerrero vuelve a probar distancia. Acero. Ese hace la prendió el último guerrero que se lo lleva al toque de espalda. ¡Uf! El problema Shocker. Dos segundos, cúricamente. El último es el juguato y esto se ha identificado rudo el último guerrero. Ha tenido un daño excepcional tratando de coronar esta campaña. Los juguatos ahí pendientes de lo que sucede en este cuadrilátero sacando Shocker. Y ahí está llevándose con esta gran invertida al último guerrero. Contando la tercera línea en camino, Tigre Hispano. Simple y sencilla. ¡Ya, Magalán! ¡Ya, por Dios! ¡Mucho Tigre Hispano! ¡Ya, la verdad que no ven en la mano a cara del campeón! ¡Ese Rictus que se alcanza a apreciar debajo de la máscara! Último guerrero se levanta. Último guerrero empieza a crear la expectación de esta cruceta. ¡Rápidamente! Parece que ahí lo tiene. ¡Esta rendición está llave! ¡Vamos a ver! ¡El Tigre Hispano checando cada uno de los signos vitales! ¡No se rinde, Shocker, doctor! Efectivamente, no se rinde, no se rinde. El Tigre Hispano dice que no. ¡Ayúdalo! ¡Oh, está, está, está pasando el plano imaginario! No, todavía no alcanza la cuerda, doctor. Todavía no alcanza la cuerda, Shocker. La treta fuerte en ese castigo a la pierna. El último guerrero, muy pendiente ahí, el Tigre Hispano. ¡Vamos a ver! ¡Aguantando ahí! Shocker, rindándose hacia la cuerda. Ahora sí, cuerda de por medio. A ver, vamos a descalificar al último guerrero que no suelta a Shocker. Ahora lo hace. Bueno, pues, finalmente encontró la cuerda inferior. Llegó reptando hasta la cuerda inferior este Shocker. Nuevamente la cruceta. ¡De nada más, cuidado! Shocker se lo está llevando. Shocker a la una. Shocker a las dos. ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Y puntos suspensivos, doctor! Efectivamente, ahí está la hermosísima familia San Román. Ahí la gente se le entrega, amables amigos de la República Mexicana. A estos dos gladiadores que han polarizado la tensión. Que se ha registrado una enorme entrada. Una magna concentrada. Último guerrero de los últimos campeones mundiales en el completo. Da un senor de una enorme técnica y de una condición física de su caracleta. Y de una gama de recursos de excepción. Bueno, pues, ahí está fallando. Ahora Shocker, vamos a ver, se aprovecha esto. A pronto lo está depositando ahí en el esquirero. A la distancia. Vamos a ver, al hombre eléctrico, ahí está Shocker. Leando al último guerrero. Vamos a ver, qué es lo que estaba indicando. A ver, que había sido por el puño, sí. Así es. Pero ahora está sobre la cuerda superior. Y un Shocker que está en problemas ahí en todo lo alto. Alcanza a llevarse al último guerrero. La luna terrestre parece destacar. Cuidado, Shocker lo tiene. Se queda quietecito el último guerrero. Parecía el final, pero no. No, de ninguna manera. No, güey. De ninguna manera. Shocker está permitiendo la rendición. Tampoco el último guerrero. De tal manera que esto está igual, doctor. Genarito San Román y la tía, nena San Román. Amables amigos, vibrando. Por eso, señores y señores, esta es la categoría. Por eso, amables amigos de la República Mexicana. Estas son las confrontaciones que polarizan la atención. Uno de Guadalajara, Janisco, el otro de Monclova. Y escuchen ustedes. Es increíble. Es increíble, señor. Vaya de educador impresionante. El campeón aprieta el tíger disparo proyecta. Y se sale, Shocker. Dos segundos únicamente. Parecía que estaba liquidado. Y la porra técnica de la Polonia se acuda a la altura. Viendole, como siempre, el sabor a este mundo fantástico del Hatch. El último guerrero. Ha sido una lucha de un gran esfuerzo físico. Los gritos de apoyo. La gran mayoría con Shocker. Está sepulgándose ya el último guerrero. Va al ataque. Se explota Shocker. Y en embargo se recupera rápidamente. Ahí aprovecha el último guerrero. Vamos a ver. Lo coloca sobre la cuerda superior. ...de Shocker. Sobre la tercera cuerda. Ayer en un surprise. Pero Shocker lleva la mejor parte. Shocker aprovecha. Dos, dos, dos solamente. Efectivamente. El que era hispano con ti para que ya habíamos comentado. La gente se lleva la mano al rostro. ¡Qué manera de emocionar de estos dos gladiadores! Reconocen a la perfección a un rival que crea la expectación. Esta señora comiéndose hasta la suya. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Señores y señores! ¡Señorera de espalda de Orlando Bárbara! Ha protegido el tipo de espalda a este que es el último guerrero. Porque en estricta justicia ya lo tenía sometido. Ya lo tenía dominado. En el momento. En el momento anterior, Madreda. Es la reinera, la propia llave que le aplica a Shocker. Creación de Donnie.